Buenas tardes. Acabo de presidir la reunión del Comité de Experto de Andalucía ante la pandemia mundial del COVID-19. Una reunión en la que los epidemiólogos nos han expuesto sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo actuar a partir del lunes. Un día en el que toda Andalucía estará en la fase 3 de la desescalada. Era lo justo. Y como era lo justo, era lo que veníamos reclamando desde el primer momento. Las provincias de Granada y Málaga se quedaron atrás en un principio por una decisión que carecía de justificación clara. Gobernar es defender la igualdad. Y como presidente de todos los andaluces he estado ejerciendo durante todo este tiempo lo que considero que es mi obligación, que es exigir para nosotros los andaluces el mismo trato que reciben los demás españoles. Y no por capricho ni por antojos, sino por ser de justicia. Porque Andalucía siempre ha merecido avanzar unida en la desescalada, como ha ocurrido con otras comunidades donde la situación sanitaria era más preocupante que en Andalucía. Y el Gobierno que presido ha defendido siempre que las provincias de Granada y Málaga debían avanzar al mismo ritmo que el resto. Andalucía es un proyecto común y compartido de más de 8 millones y medio de personas que hemos luchado juntas contra el COVID y que tenemos que salir juntos y unidos de esta crisis sanitaria. Reitero mi agradecimiento a los andaluces. Somos una sociedad que en estas 12 semanas de estado de alarma ha roto la barrera de los prejuicios. Andalucía está siendo ejemplo de responsabilidad, de prudencia. Estamos demostrando ser un pueblo maduro y preparado para hacer frente con serenidad y firmeza a las peores dificultades. Andalucía es una tierra moderna y de talento que ha sido capaz de prevenir esta crisis y poner su ingenio y tecnología al servicio de esta gran batalla contra el virus. Andalucía es una tierra generosa que ha ofrecido sus recursos al resto de los españoles para hacer frente al coronavirus, porque la salud y la vida de cualquier persona y de cualquiera de nosotros, de nuestros compatriotas, nos importa y nos concierne, sea de donde sea y piense como piense. El comportamiento ejemplar de los andaluces, unido al trabajo excelente y denodado de nuestros profesionales sanitarios, nos ha permitido llegar a todos al mismo tiempo a la fase 3 y afrontar juntos la salida de esta crisis sanitaria. Los andaluces hemos sido enormemente disciplinados a lo largo de casi tres veces. Se nos pidió quedarnos en casa y no salimos ni a la puerta. A los sanitarios y al personal de servicios esenciales se les pidió un esfuerzo extraordinario y han sido un ejemplo para toda España. Se nos pidió adaptarnos al teletrabajo y logramos conservar muchos empleos. Se nos pidió mantener las distancias con nuestros seres queridos, incluso en el momento de la última despedida y lo soportamos con enorme sacrificio. Ese esfuerzo está mereciendo la pena, está dando resultado. La presencia del virus en Andalucía es hoy muy inferior a la media de las comunidades autónomas de España y eso no es así por alguna extraña y desconocida causa microbiológica, es así por una actitud responsable de los andaluces, por la tarea en gente de los profesionales sanitarios y por la anticipación con la que hemos afrontado cada capítulo de esta crisis. En la reunión de hoy el Comité de Expertos ha expuesto y ha puesto de manifiesto que Andalucía es la comunidad autónoma española con menor incidencia del virus en los últimos 14 días, el periodo que los expertos consideran clave para detectar la evolución de la pandemia. La carga asistencial de los hospitales ha descendido a niveles de práctica normalidad. Hoy en nuestra red de hospitales hay 85 personas ingresadas por el COVID-19, solo 28 de ellas en UCI y eso significa un descenso cercano al 95% con respecto a la ocupación en los peores momentos de la pandemia allí por el mes de marzo y abril. Estamos preparados ante la posibilidad de un rebrote que nunca debemos descartar. Tenemos camas suficientes, respiradores y sistemas de detección precoz, lo que nos permite asegurar una respuesta rápida ante la hipotética aparición de nuevos casos. Así lo ratifica nuestro Comité de Expertos y así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, aceptando que toda Andalucía pase a la fase 3. Y estamos también más concienciados el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el refuerzo de la limpieza y desinfección de los espacios públicos son muy elevados y eso nos ayuda a reducir sensiblemente las posibilidades de transmisión del virus. Todo ello nos permite dar pasos adelante que consideramos imprescindibles para recuperar niveles de convivencia, bienestar y actividad que habíamos perdido con el confinamiento. Este lunes entraremos en un momento que reconozco es esperanzador para todos, pero un momento que sigue siendo difícil y delicado. Esta fase 3 será probablemente la más difícil de gestionar del estado de alarma, porque el coronavirus sigue existiendo, sigue estando entre nosotros, no se ha ido. Lo hemos doblegado, pero no lo hemos derrotado todavía. Tiene la misma capacidad de contagio que el primer día y creemos que también la misma capacidad de cobrarse vida. El COVID-19 puede ser hoy tan dañino y letal como el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. La victoria definitiva no llega a la fase 3 ni en ningún capítulo del desconfinamiento. Llegará cuando la ciencia nos proporcione un arma eficaz para tratar a los enfermos y para evitar su propagación. Mientras llega la vacuna, debemos seguir siendo extremadamente cautelosos. El virus no ha perdido fuerza, pero nosotros sí somos hoy más fuertes y estamos mejor preparados. La colaboración ciudadana es fundamental en este sentido. Las cosas seguirán funcionando bien si somos conscientes de la situación y somos también responsables en nuestros comportamientos, especialmente ahora, cuando las nuevas circunstancias nos permiten avanzar. Quiero que sepan que la Junta de Andalucía, asesorada por su comité de expertos, solicitó ayer al Gobierno de España que la unidad territorial aplicable a efecto de desescalada fuera la comunidad autónoma en su conjunto, en lugar de las ocho provincias por separado. El Ministerio de Sanidad, que ejerce el mando único en este estado de alarma, ha aceptado nuestra petición y así se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado. De ese modo, en el ejercicio de nuestra competencia y con el aval del comité de expertos, hemos decidido que a partir del lunes 8 de junio se pueda viajar libremente por todo el territorio de Andalucía y así lo comunicamos al Gobierno de España. Llega un momento clave, momento clave para demostrar una vez más nuestra responsabilidad como sociedad. Que el lunes podamos transitar libremente por Andalucía no significa que el peligro haya pasado. Al contrario, si no actuamos con responsabilidad, es posible que el peligro sea mayor a partir del lunes que en todo este tiempo atrás. Insisto en ello, os convoco a todos andaluces a afrontar la fase 3 de esta desescalada con responsabilidad, con serenidad y con sensatez como una nueva oportunidad para seguir derribando la barrera de los prejuicios y los tópicos sobre Andalucía. Se nos está observando con mucha atención desde muchos sitios. Nos observan desde España, nos observan desde Europa y también nos observan desde el mundo. Andalucía está en el foco de atención por la forma en la que estamos sabiendo contener este virus y se nos observa con admiración. Hemos sido capaces de labrar una imagen de Andalucía como lugar seguro. Prueba de ello es que a día de hoy somos el destino turístico líder, líder en reserva en todo el mundo para este verano. Todo un ejemplo de cómo los andaluces estáis siendo capaces de convertir una crisis como esta en una oportunidad para asociar a la marca Andalucía el valor añadido de ser un destino seguro. En todo el mundo conocen nuestra riqueza cultural, conocen nuestro patrimonio natural, la belleza de nuestras playas, el carácter alegre y hospitalario de nuestra gente. Y ahora también se nos valora por saber contener el COVID-19. No despreciemos lo conseguido, no tiremos ese trabajo por la borda, sigamos siendo responsables y disciplinados, respetemos las normas y atendamos a todas las recomendaciones que se nos hagan desde las autoridades y poderes públicos ya sea a nivel local, provincial, autonómico o nacional. Sigamos derribando tópicos al tiempo que contenemos al coronavirus. Soy consciente, muy consciente porque yo soy el primero de ello, que tengo ganas, todos ansiamos el momento de poder movernos con libertad para visitar a nuestros padres, hermanos u otros familiares, para reunirnos con los amigos, para visitar una segunda residencia o para disfrutar de nuestros parajes naturales y, por supuesto, en nuestras playas. Soy consciente también de que la próxima semana se vivirá un puente, una parte importante de Andalucía, por puestes por el festivo, el jueves, hasta el domingo en algunas provincias y que en muchos lugares se espera con mucha impaciencia la llegada de visitantes. Os pido prudencia, prudencia, porque nos estamos jugando mucho con nuestra actitud y, como presidente de Andalucía, insisto en ese llamamiento a la responsabilidad, a la sensatez y a la prudencia. Vienen muchas semanas por delante, la fase 3 durará al menos 14 días, vayamos poco a poco, vayamos paso a paso, tenemos que saber administrar bien todo lo que tenemos entre las manos y, si actuamos con ansiedad, si nos dejamos llevar, si actuamos con irresponsabilidad, pagaremos las consecuencias dando pasos atrás. Y ya sabemos lo que significa pagar las consecuencias, porque llevamos casi tres meses haciéndolo, un coste elevado en vidas humanas, pérdida de empleo y restricción de nuestras libertades y de nuestras costumbres. El Gobierno que presido seguirá trabajando para garantizar la salud pública y actuará de forma clara y contundente en el caso de que la situación se complique o se detecte un riesgo excesivo en algún punto o en algún momento. Si en el futuro, esperamos y deseamos que no sea así, pero si en el futuro es necesario limitar la movilidad, lo haremos. Desde la Junta de Andalucía esperamos también recibir instrucciones claras del Gobierno de España para saber cuál es nuestro margen de actuación a partir del lunes. Reclamamos al mando único claridad, concreción y seguridad jurídica. España sigue en estado de alarma y la ley señala con claridad que es el Gobierno central quien tiene el mando en una situación excepcional como esta, en la que el estado de alarma afecta a todo el territorio nacional. De ahí que estemos esperando con cierta incertidumbre las nuevas instrucciones para saber qué decisiones podremos aplicar de manera autónoma a partir del lunes, si será entonces cuando se aplique una cogobernanza efectiva entre el Gobierno de España y las autonomías que hasta el momento no ha existido. O si, por el contrario, el Gobierno central se despojará de toda responsabilidad. Esperamos que mañana el presidente del Gobierno nos ofrezca esa información con detalle en la videoconferencia de presidente que tenemos habitualmente los domingos a las 10 de la mañana. Como vengo haciendo desde hace tres meses, le ofreceré mi lealtad personal y la del Gobierno de Andalucía, pero también le exigiré un esfuerzo de colaboración que hasta ahora hemos echado en falta en numerosas ocasiones. Colaboración que ofrezco con generosidad y reclamo con firmeza al conjunto de las fuerzas políticas de Andalucía. El lunes próximo empieza algo más que una nueva fase. El lunes empezamos a reencontrarnos. Es hora de que miles de hijos visiten a sus padres residentes en otras provincias. Es hora de que miles de abuelos oigan la risa y vean los juegos de sus nietos sin aparatos electrónicos de por medio. Es hora de que los andaluces volvamos a darnos un gran abrazo, que tendrá que ser de lejos, pero será igualmente reconfortante. Malagueños con cordobeses, onubenses con sevillanos, granadinos con almeriense, jiennenses con gaditanos. Se nos ha exigido mucho y lo hemos dado todo. Nos merecemos poder salir de nuestra casa y ver al amanecer en Almería o atardecer en Huelva. Nos merecemos respirar el aire de los montes de Jaén o de Córdoba, disfrutar con la Alhambra o la Giralda, ver a los amigos en Málaga o pasear por el casco histórico de Cádiz. No lo hemos ganado, pero seamos responsables, sensatos y prudentes. No lo perdamos ahora. Muchas gracias y feliz sábado.